Buenos días desde Bogotá, desde la capital de Colombia. Llegué ayer desde el Caribe, desde Cartagena, y la verdad que he notado bastante el cambio de temperatura. Aquí está bastante más frío, y sobre todo también he notado el cambio de altura, ya que Bogotá está situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar. De hecho, es una de las capitales más altas del mundo. Bueno, ahora mismo me encuentro en Chapinero, que es un barrio de aquí de Bogotá, zona residencial, con cafés, restaurantes, es una buena zona. Pero vamos a coger el autobús y vamos a ir al centro de Bogotá, que creo que por allí vamos a encontrar un poquito más de ambiente. Buenas, ¿cuánto es un viaje? 3.000. 3.000. ¿Se recarga con esto? Pues estamos en el Transmilenio, que es el autobús de aquí de Bogotá. El autobús rápido, por decirlo de alguna manera, que va por las avenidas principales. Y nada, está bastante bien para moverse por la ciudad, la verdad. Funciona con estas tarjetas, que son recargables. Entonces, cada vez que quieres viajar, le pones dinero. Y aún más, vamos. Y ya está. Bueno, pues parece ser que hemos llegado. Aunque no tengo muy claro si esto es... Si esto es bien via del centro o no. Aunque creo que no. Porque la calle de ahí se veía un poco... Se veía un poco chunga. Y había señoritas. Así que... Creo que no. No tengo muy claro si me estoy metiendo en una zona chunga o qué. Ha empezado a llover. Suerte que no llueve mucho. Está chispeando. Lo que pasa es que el tiempo de Bogotá es así. Porque al final Bogotá está en los Andes. Y más o menos siempre es así. Siempre se nubla, sale el sol. Es un tiempo un poco loco. Llueve. Pero vamos, que puede llover ahora y en cinco minutos sale el sol. Estoy aquí en una... Como una esplanada grande. Parece que están vendiendo cosas aquí. Creo que esto es lo que se llama el mercado de las pulgas. Que no es más que esto. Un mercadillo al aire libre. Donde venden las cosas en el suelo. Suelen ser cosas de... De segunda mano. Vaya día. Vaya día con la lluvia. Vaya día elegido para... Para bloguear. Los parches para pegar en la ropa. ¿Usted toma fotos? Sí. Vea, si quiere lo puedo regalar. Eso lo escribí yo. Esto es lo que yo hago. Trabajo con esta máquina. Entonces, ahí está escrito... Ajá. Y... El análisis de lo que es la belleza en esta máquina. Ajá. Que no está prisionera en un mostrador, en un museo. ¿Verdad? Trancando una puerta. Ajá. Como pisapapel. Ajá. Sino que tiene la libertad de funcionar para lo que fue hecha. Para trabajar. No sé qué calle es esta, pero... Si necesitas un parche para la ropa, pues... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Good morning, good morning. Good morning. Good luck. ¿Qué es esto? Caracoles para la piel, para la vena, balsas. Ah. Manchas, abutas, manchas, alnés. Al estar el día así con lluvia y tal, el día es un poco flojo y no hay mucha gente. Y tampoco hay mucho, mucho vendedor ambulante. O quizás la hora también, que son las 11 de la mañana. Pero creo que esta zona tendría que estar más concurrida, tendría que haber más gente. Y tendrían que haber más vendedores ambulantes. Estos son piedras. No sé qué tipo de piedras son. Pero el hombre de las piedras se ha... Se ha pirado y las ha dejado aquí. Ha dicho, yo no me quiero mojar. Y aquí dejo las piedras. Es un buen baile, es un buen baile. Ah, tú sabes, papá, el sabor. Eso. Por más que yo hay que poner el sabor. Buen baile, buen baile. Se ha marcado ahí... Se ha marcado ahí un buen baile. Ahora creo que estamos llegando a la plaza principal de Bogotá. Que es la plaza... Que es la plaza Simón Bolívar. En principio, como he dicho, es la plaza principal, la más turística. La plaza central. Y por lo que veo, también está lleno de vendedores. De vendedores con comida callejera y tal. También veo aquí el hombre con la llama, la alpaca. No sé muy bien qué es lo que es. Esto es una llama, una alpaca. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una llama, una alpaca? ¿Quiere la foto? No, estaba dando una vuelta. No me dicen lo que es. ¿Pero para qué? ¿Para qué hay grabado o qué? Yo estoy trabajando. Bueno, pero te he preguntado solo. Yo estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. Joder, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, qué mal rollo. Ahí tenemos otra alpaca, otra llama. Pero ya no me acerco, madre mía, con el corte que me ha pegado el tío. Y también por lo que se ve, por lo que se puede ver. Esta plaza parece que es la plaza de las palomas también. Está súper, súper llena de palomas. Y por lo que se ve aquí, están vendiendo el maíz este para que la gente lo compre y le dé de comer a las palomas. No, gracias. Como en casi todas las plazas de Colombia o como en todas las plazas de Colombia, tenemos a... Tenemos a Bolívar. A Simón Bolívar, el libertador. Y ahí lo tenemos. Eso es de fruta y hierbas. Fruta y hierbas. Fruta y hierbas. Honey, lemon. Honey, lemon. O licor. Roncito. Hostia, con ron. Medellín. Bogotá. ¿Qué lleva? ¿Qué es esto? Tiene maracuyá, papayuela, hierbabuena, limonaria, miel y limón. Nada de panela ni azúcar. Todo natural. ¿Cuánto cuesta? Con licor, seis. O sin licor, tres. Vamos a probar. ¿Cómo me recomienda usted? Con licor como para este clima. ¿Sí? Este queda rico. ¿Queda rico con ese? Sí. Pero bueno, pero un poquito. Son las 12 de la mañana. No. Nos vamos a emborrachar a las 12 de la mañana. Bueno, la ha pegado, la ha pegado un buen... No, no. Lleva un buen... No, no. Lleva bastante, ¿eh? Lo caliente... La he metido buena cantidad, ¿eh? Lo caliente lo corta. Ok. Mira. Ok. Canelazo aromática. ¿Cómo se llama? Canelazo. 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 No le he hecho así. Viene con la misma miel. Ajá. Vamos a probar el canelazo. Eso. Canelazo muy buenos días. A ver si se nos emborrachamos a las 12 de la mañana. 12 de mediodía. Ah, está bueno. No se nota mucho el gusto del alcohol. No, no, no. El licor no. No se nota el licor. Lo corta. Ajá. Por lo caliente. Aquí los días, los climas le ayudan. Ayudan, ¿no? Y la clientela. Ajá. Ya tengo harto tiempo, hartos años. Entonces, muchos años ya de aquí. Años y hasta de afuera de México. Salvador me conocen. Me tienen en Face de España. ¿Qué? Le calentó, ¿no? Le calentó, calentó. Sí, sí, sí. ¿Le quito el frío o no? Dentro de poco, sí, sí. Dentro de poco voy a estar ya viendo doble. No, ese no le hace nada. No, no. Qué bonita esta. Sí. La compré. ¿Dónde la compré? Aquí no. Dentro de Cartagena la compré. Ah, bueno. Bueno, que tenga buen día. Bueno, lo mismo. Que vaya bien. Bueno, que le vaya bien. Bueno, pues ya estamos... No, gracias. Ya nos hemos tomado el pelotazo. Ya nos hemos calentado. Y justo hemos acabado de tomarnos el Ron ese. Y está saliendo el sol. Menos mal. Menos mal que está saliendo el sol. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No contaba con el suyo. ¿De qué va disfrazado? ¿Qué es esto? Hostia. Esto es el chapulín colorado. ¿Champulín colorado? Muy bien. No contaba con el suyo. Chapulín colorado. Pero estoy dando una vuelta ahora. No, pues rápidamente. No me quieres regalarme ahí un minutico. Sin compromiso. Es que no tengo dinero ahora. No tengo suelto. Solamente por ofrecerte lo que hago. Estoy dando una vuelta. Estoy haciendo un vídeo ahora. Que vaya bien, amiga. Bueno, pues el sol no ha durado ni dos minutos. Y ya se ha nublado otra vez. Y está lloviendo. Bueno, chispeando. Así que nada. Bueno, ahora vamos a la Candelaria. Que creo que ya estamos. Por lo que se puede ver los grafitis y el estilo de casas. Al final la Candelaria es el barrio más turístico de Bogotá. Es donde los turistas suelen ir. Y como digo, tiene un aspecto muy colonial. Lo que tiene también este barrio es que las calles también son bastante empinadas. Bueno, bastante. Un poco empinadas. Solo un poquillo. Pero con la altura. Que estoy un poquito más cansado. Me cuesta un poco más respirar. Y con eso que nos hemos bebido. Que ya me ha olvidado el nombre. Con el ron ese. Que me ha dejado medio, medio... Me ha dejado medio tocado. Pues... Esta subidita está costando bastante. Creo que hemos llegado a la calle más famosa de la Candelaria. Que es la calle del embudo. Es esta de aquí. Y es... Se caracteriza por esto. Por tener el suelo... Por ser una calle empedrada. Por ser muy colorida. Con muchos grafitis. Y también porque está todo lleno de... De restaurantes. Y de puestos de todo tipo. Voy a... Voy a joderle la foto a esta gente ahora. Y también creo que esta calle... Es una de las mejores calles para encontrar... Una bebida muy típica de aquí también. Que es la chicha. Que es una bebida fermentada. Hecha a base de maíz. Y de... Y de jugo de caña. También... Bueno, la chicha es una bebida también... Muy típica en Latinoamérica. Pruébala. ¿Las hace usted o...? Sí, señor. Yo las preparo. ¿Usted las prepara? Sí, señor. Pero tiene... Es muy profesional aquí con el etiquetaje y todo también. ¿Lo hace usted el etiquetaje? No, ese toca mandarlo. ¿Esta de qué es? Esta es de frutos. ¿De frutos? Sí, frutos. ¿Y esto cómo se hace? Esto con maíz, ¿no? Con maíz, con panelita. Panelita. ¿Y también llega jugo de caña o no? También. O depende. Con panelita, con... Se le hace juguito para hacerle los sabores. Ajá. Tenemos chicha, bienvenido. Está bien. Es un sabor bastante ácido. ¿Qué es esta? Sí. ¿Esto de qué es? Esta es coroso, una fruta de la costa. Horoso. Ella es una fruta de la costa. Bienvenido, tenemos chicha, chicos. Vamos a probar el horoso. Es como muy rosa, ¿no? Es muy rosada. Pero es rica a veces. Está buena. Es buena. Pero todas tienen como el punto este ácido así. Sí, claro. Es fermentada. Es por el fermento, ¿verdad? Sí. ¿Y siempre está aquí usted, aquí en este sitio, vendiéndolo? Sí. ¿Y qué tal le va el negocio? Bien. ¿Bien? Gracias a Dios, sí. ¿Lleva muchos años o...? Sí, bastante ya. ¿Cuánto cuesta un vaso? El vaso 2.500. Ok. Y la botella 5.000. Sí, un vasito, sí. Tampoco... Ah, yo creo que así está bien. Sí, ya está bien, vale. Bienvenido, tenemos chicha. Pues aquí tenemos nuestro vaso de chicha de horoso. Pues ya nos hemos tomado la chicha. Vaya mezcla. Entre lo otro, que no me acuerdo el nombre, eso de frutas con el ron y la chicha... Madre mía. Lo que tendríamos que hacer es comer algo, porque tanta bebida y sin comer. Y esto que tengo aquí creo que es el... Esta plaza de aquí también es una plaza muy famosa, que se llama la plaza del chorro de Quevedo, y es por esto. Este chorro, esta fuente, es lo que le da el nombre a la plaza. El chorro de Quevedo. Ah, mira, ahí tenemos... Ahí tenemos el cartel. Vamos a echar un vistazo a ver lo que es esto. Dice que esta plaza también es considerada por muchos como el sitio de fundación de la ciudad. Como el sitio de fundación de Bogotá. Vamos a comer, porque tengo bastante hambre. Y vamos a tratar de encontrar un plato típico de aquí de Bogotá, que se llama el ajiaco. Que es una sopa, una sopa algo espesa creo, que está hecha de pollo y varias cosas más, que ahora no me acuerdo, así que vamos a tratar de encontrar un restaurante y probar este plato tan típico de la capital colombiana. ¿Tienes el ajiaco que hay aquí fuera? Sí. ¿Tienes? Sí. Pues sí, para probar. Es típico de aquí, ¿no? Sí, señor. Vamos a probar el ajiaco. ¿Dónde? ¿Dónde sea? ¿Aquí mismo? Que tiene música, tiene música. No me había dado cuenta, no me había dado cuenta que había música, y música no va bien para YouTube, pero bueno. ¿Eso es el ajiaco? Ajiaco. Bastante cantidad. ¿Qué es la sopa con el pollo y qué más lleva? Ajá, lleva papa pastusa, que es la tradicional de acá, lleva la papa amarilla y apio. Y apio. Con el bogoto y el pollo. ¿Y esto cómo se come? ¿Tengo que poner el arroz dentro o no? Sí, colocas un poco de arroz y el aguacate, si te gusta el aguacate, hay la crema y las alcapanas. Ah, vamos a probar. Vamos a probar el ajiaco. Se ríen, se ríen, se ríen porque estoy con la cámara. Muy buena esto para el clima así, para el clima así frío de Bogotá. Ah, perfecto. O sea, ¿qué están haciendo aquí? No sé si es un reportaje, una película. Me quieren hacer, me quieren hacer la competencia a esta gente. No, está bien, está bien. Con todo respeto a los delincuentes, para que no se le manchen la silicona con que les voy a limpiar. No, pero están bien, porque... Se van a volver a ensuciar con el tiempo que hace. Disculpenme, venga, les explico. Estoy llenado, ese es silicona, ¿para qué? Sí, pero con el tiempo que hace se volverán a ensuciar. No, no, no. No, 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 gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Poemas o la máquina de escribir? Vendo poemas a máquina de escribir. La intención es que las personas se acercan, me piden un poema. O bueno, me dan un tema mejor. Con base en ese tema, hago un poema inédito a máquina de escribir. Al final lo leo. Y si les gusta, juzgan el precio según lo que consideren. La estructura es un verso libre. Ok. Y pues nada, el poema va saliendo como debe salir, según el tema que me den. Vamos a hacer un poema aquí con este chico. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eduard Guillén. Eduard Guillén. Ok, vamos a hacer un poema. No sé, te doy un tema. Amor. Venga, va. ¿Va dedicado a alguien el poema? No, para todo el mundo. ¿Listo? Es un trabajo muy interesante, muy bonito. Se vive, se sufre, pero igual se convierte en una forma única de vivir. Vivir para, de y sobre todo apostándole a la poesía. Bajo esta cortina de lluvia fugaz, entre lo recóndito de una amenaza de aguacero, me oculto, me sueño infinito y te extraño con tanta fuerza, hasta el punto de casi diluirme en llanto. Amor de mi vida ausente, de mis poemas primeros, de mi corazón juvenil y frágil. Más lejos que la muerte te busca, por lo bajo de la tierra que empapa la lluvia te sienta. Como si mis pasos fueran al lado tuyo, aún sabiéndote muerta, aún sintiendo la furia de la distancia entre la espesa neblina. Bajo la triste tarde te lloro, bajo el silencio luctuoso te veo, sí, te puedo sentir en la palabra que calla y en el recuerdo doloroso que sueño para enclaustrarte en lo más recóndito del alma mía. Para Roger, montañas de Colombia, Eduard Guillén. Muy bien amigo, está fenomenal, fenomenal. Como amigo. Que tenga buen día. Igualmente, que esté muy bien. Que vaya bien. La verdad es que se la ha currado, se la ha currado el amigo Eduard Guillén. Creo que ya me estoy metiendo otra vez en parte más o menos chunga, creo que para esa zona de allí, cruzando esta calle, que es la avenida Caracas, creo que por allí hay un barrio ya bastante, bastante chunguillo, donde se mueve mucha prostitución, mucha droga y tal, así que hay que tener cuidado por aquí, así que vámonos de aquí porque esta zona es zona chunga, creo. Y sintonizar la biblioteca. Hasta la taquilla de Montserrat. ¿Sí? ¿Cuánto? Vale como 6.000 pesos. 6.000? Vamos, va. A poner el taxímetro, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a Montserrat, el cerro de Montserrat, que es uno de los puntos, bueno, no sé si es uno de los puntos, es uno del punto más alto de Bogotá. Ahora no lo tengo muy claro, que es muy turístico y que hay unas vistas impresionantes. Así que nada, vamos a la taquilla porque no se puede subir en coche, hay que subir con funicular o teleférico. Muy bien, hasta luego, que vaya bien. Nada, ya hemos llegado, ya hemos llegado a la zona donde se compran los tickets. Creo que es ahí enfrente y por lo que veo creo que hay, creo que hay una cola de la hostia. Son dos trayectos. Pues esto es el funicular. Vamos a subir con el funicular porque cierra a las 4 y después ya bajaremos con el teleférico. No, ¿qué puedo ir? Ah, sí. ¿Qué no estoy pensando esto? La verdad que es bastante grande aquí, cae bastante gente. Saluda, saluda a la cámara, saluda. ¿Sois de aquí, de Colombia? Sí, señor. ¿De Bogotá? De Boyacávenis. De Boyacávenis. De vacaciones. Sí, señor. De España también, de vacaciones. Ah, también. Venimos de la laguna de Tota. ¿Laguna de? Tota. Tota, no me suena. Uy, es bastante grande. ¿Sí? Es conocida, eh. Sí, señora. Muy turística. A nivel mundial. Pues con el tren. Ahora ya han cerrado, ya no hay vuelta atrás. Ahora ya no te puedes bajar. Ahora ya. Ahora ya subes, sí o sí. Subimos de primera. Ya hemos llegado. La verdad que se sube rápido. Cinco minutos o incluso menos de cinco minutos. Y está lloviendo de la hostia. Ya dicen que Bogotá está muy cerca de las estrellas, pero Monserrate aún lo está más, ya que está situada a unos 3.150 metros. Y una cosa muy curiosa también es que el nombre de Monserrate viene de la Virgen de Monserrat, de la Mureneta, de la Virgen de Barcelona. De la montaña ubicada en Barcelona. Y claro, las vistas también son bastante malas. Por la lluvia y por la niebla, no se ve casi nada. Qué lástima, qué lástima. No se puede casi apreciar Bogotá. Cada vez llueve más. Cada vez llueve más fuerte. Y esta zona de aquí, todo lleno de postecillos, con souvenirs, historias, para que te dejes la pasta, claro que sí. Está todo montado para que te dejes los pesos colombianos aquí. ¿Me pones un té de coca? No, está bien. Gracias, hasta luego. Pues aquí tenemos el té de coca. Una infusión de coca. Mucha gente dice que no se le llama té. Y como digo, es muy típico de la región de los Andes. Y Bogotá se encuentra en los Andes. Y es, bueno, es un estimulante ligero. Un tipo café, más o menos. Y dicen que va bien para el mar de altura. O sea, va muy bien para estas ciudades que son tan altas. O si estás por la montaña. Aunque, te tengo que decir que yo lo he probado cuando he estado por Bolivia, Perú y tal. Y, no sé. A mí, yo diría que no me ha hecho efecto. Pero bueno. Ahí también es muy típico. Lo toman así en té. Y también es muy típico meterte directamente las hojas de coca en la boca y masticarlas. Y dejártelas allí muchísimo rato. Y nada, ir tragándote el liquidillo que va dejando. Bueno, vamos a probar el té de coca. Aunque debe estar ardiendo. Voy a acabar el vídeo aquí. Ya que no para de llover. Y incluso cada vez llueve más. Y también hace un poco de frío. Así que nada. Vamos a echarle un último vistazo a las vistas. De Bogotá. Y yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!